Música Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá Son los que más me malcrian y gusto me quieren dar Como dicen mis abuelos, el amor todo lo cura Cuando un nieto pide upa, no le duele la cintura Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Mi comiche es la mejor visita, me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo y todos los que quieren los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Mis oídos muy atentos, tus cuentos quieren escuchar Son abrigo tus consejos, que siempre me cuidarán Mirada en la experiencia, donde puedo descansar Mi tesoro es tu tiempo, que me da para jugar Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Mi comiche es la mejor visita, me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo y todos los que quieren los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Mi comiche es la mejor visita, me da todo su amor y muchas galletitas Abuelito, abuelito, abuelita, que bonito y que bonita Con orgullo y todos los que quieren los nietos me encantamos Yo amo a mis abuelos Abuelito, 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 que bonito y que bonito